¿Qué tal, alumnos? Soy la maestra Laura Gassos. Y a continuación vamos a realizar el ejercicio de los arreglos factoriales, en esta ocasión con dos factores, utilizando el software estadístico, estadographics, versión 5. Esto forma parte de la unidad de competencia, como ya comenté, de los arreglos factoriales de 2 y 3 factores de la clase de diseño de experimentos. Vamos a utilizar la versión portable del software y ustedes van a buscar en esa versión que les hemos compartido. Van a buscar este archivo al interior, abren la carpeta y se van a desplegar varios programas. Van a darle doble clic a este que se llama SGWin, que viene de mucho color, por eso luego se distingue. Y bueno, están por abecedario, luego, luego lo pueden localizar. Esta es la aplicación. Le dan doble clic hasta llegar a esta pantalla que está aquí. Vamos a ir entonces al software y al ejercicio que vamos a realizar. Bueno, tenemos aquí el ejercicio seleccionado del libro de Gutiérrez y de la Vara. Es el número 27 en ese capítulo de los arreglos factoriales. Y dice que en una empresa alimenticia se desean evaluar cuatro antioxidantes a través de su efecto en un aceite vegetal. El propósito es seleccionar el producto que retrase más la oxidación. Las pruebas se hacen en condiciones de estrés midiendo como variable de respuesta al índice de peróxidos. Se evalúan diferentes unidades experimentales a diferentes tiempos. Entonces, aquí tenemos la tabla de los datos donde tenemos aquí ya localizado, como ya vimos en un video anterior a este, en el sistema de diseño que se construyó. Acá tenemos localizado el factor 1 que se llama producto y estos son sus cinco niveles. Acá tenemos el otro factor que es el factor tiempo y este factor tiempo tiene tres niveles, 4, 8 y 12 horas. Y entonces, este es un arreglo factorial 5 por 3, como ya lo habíamos comentado. Tiene estos datos, entonces, que tienen una intersección donde dice que cuando es el control a las 4 horas se tienen estos valores para cada repetición. Entonces, tenemos dos repeticiones en la combinación de niveles de estos dos factores. Y entonces, esta tabla de resultados de estos análisis del índice de peróxido, porque todos estos valores de aquí son índice de peróxido, los hemos llevado ya a una matriz de datos que mostramos a continuación. Bien, aquí tenemos ya la matriz de datos donde hemos organizado en esta matriz la información que viene en esta tabla. Y entonces, ya tenemos aquí la primera columna para el primer factor, el factor producto. Y aquí vemos desglosados los niveles del factor producto, habiendo sido leídos a partir de esta tabla, interpretados como una doble entrada. Entonces, en la segunda columna tenemos el factor tiempo. En la tercera columna tenemos las repeticiones, que son dos. Y en la última columna tenemos la variable de respuesta, que se llama índice de peróxido. Entonces, ya como hemos comentado, aquí lo vamos a repetir una vez más. Hemos hecho una interpretación de esta tabla. Entonces, primero vamos a suponer, tomamos, me voy a ir al producto A. El producto A a las 8 horas tiene una primera repetición de 22. Nada más vamos a verificar el producto A, aquí está, a las 8 horas en su primera repetición, tiene un índice de peróxido de 22. Efectivamente, está bien capturado. Quiere decir que esta matriz se puede leer de manera vertical o en columnas, donde yo puedo distinguir el número de factores que se tienen en este diseño. Entonces, son dos factores, factor 1, factor 2. Luego, la repetición, para ser muy organizados en la cuestión de la construcción de esta matriz de datos. Y luego, el índice de peróxido, que es la variable de respuesta. Entonces, puedo ir viendo precisamente el sistema de diseño reflejado ahora en sus valores cualitativos y cuantitativos. Ahora bien, también lo puedo leer de manera de las filas. Y entonces, en estas filas, lo que tenemos son los tratamientos donde se dan las combinaciones de los niveles. Entonces, el nivel, digamos, un nivel del producto del factor 1 con otro nivel del factor tiempo, pues, tiene entonces la primera repetición con un valor, que es lo que comenté hace rato, con esto del producto A a las 8 horas, cuánto valor me da. Entonces, esto de hacer una intersección entre el nivel de un factor con el nivel del otro factor y localizar qué resultado, qué dato dio aquí, eso se llama, pues, una tabla de doble entrada. Y eso pensamos, entonces, a organizarlo en esta matriz de datos. Y es lo que nos da, precisamente, la organización que se necesita para trabajar en el software estadístico. Entonces, ahora voy a proceder a copiar todos estos datos que ya están organizados para irnos a hacer ya los cálculos. Entonces, esto me detengo aquí porque esto es muy, muy importante. Esto tiene que estar bien construido, bien elaborada la matriz de datos para que el software pueda hacer los cálculos correspondientes. Es decir, el software no me va a resolver esta parte. Eso es la parte que el analista, que la persona es la que lleva a cabo, ¿no? En eso está el valor de tu herramienta, de tu profesión. Bien, vamos, entonces, al software. Bueno, ya estamos aquí en el software. Y, entonces, pues, ya hago grande esta hoja de cálculo. Me posiciono, como lo hemos hecho ya en otro ejercicio, en esta esquina. Le doy con el botón derecho del mouse, pegar. Y, entonces, ya se pega toda la información de los datos, o sea, la matriz de datos de la que construí en la tabla de Excel. Ya la tengo aquí. Y, entonces, ahora voy a irme acá al menú. Le voy a decir comparación. Le voy a decir que en análisis de la varianza se vaya ahora sí a nova factorial. Y ahora, entonces, vamos a repartir los tipos de variables. En este caso, la variable dependiente, pues, es el índice de peróxido. Y los factores, el primer factor es producto. Y, aquí mismo, voy a poner el segundo factor, que es el tiempo. Y es todo lo que hacemos en esta parte, muy similar al ejercicio de un solo factor. Solo que la novedad es que ahora tenemos dos factores en este recuadro. Le damos a aceptar. Y, bueno, ya tenemos los cálculos en menos de un pestañeo, en menos de un segundo. Pero, ahora nos vamos a ir, entonces, a este librito blanco de fondo amarillo, a este botón, para decirle que queremos el resumen del procedimiento. Queremos la tabla de ANOVA. Y queremos las pruebas de rango múltiple. Y, ahorita que estemos ahí, pues, vamos a cambiar la prueba que deseamos. Y le damos a aceptar. Entonces, ya tenemos aquí la parte de las tablas. Ahora me voy a ir a la parte de las gráficas. Y, en la parte de las gráficas, voy a quitar la de dispersión. Ahorita no me interesa. Quiero, ahora, la gráfica de la interacción. Voy a dejar la gráfica de medias, pero me voy a centrar más, ahora, en la gráfica de interacción. Y le damos a aceptar. Y, aquí tenemos. Fíjense cómo no ha aparecido la gráfica de interacción. Y, ahorita, vamos a aprender cómo hacer para que aparezca. Entonces, ahora sí, vámonos rápidamente a interpretar las tablas, los espacios. Me voy al primer espacio, que es el resumen. Y, bueno, en este resumen, pues, ya nos dicen que la variable dependiente es el índice de peróxido, que tenemos dos factores, producto, tiempo, y que tenemos estos 30 datos, ¿verdad? Número de casos completos. Y, pues, aquí ya nos dicen que nosotros estamos solicitando todas las pruebas, como el de ANOVA, la de rango múltiple y los gráficos. Pues, nos hace un resumen de lo que hemos solicitado. Bueno, vamos a ir a la tabla de análisis de la varianza. Ahora sí, hay que poner mucha atención para aprender lo nuevo con respecto al diseño completamente al azar. Aquí hay una novedad. Fíjense cómo la tabla de análisis de la varianza tiene la misma organización. Esta no cambia. Tenemos las fuentes de variación. Y esto nos vamos a revisar. Son los efectos principales. La alfa, beta, que en este caso alfa o A es el producto, es el primer factor. Beta es el tiempo. Pero algo falta del modelo. Si nosotros revisamos el modelo para dos factores, es YIJK igual a mi más alfa I más beta J más, si estás pensando lo mismo que yo, más la interacción de alfa por beta entre paréntesis y J. Entonces, nos falta la interacción. Y finalmente, más épsilon, que son los residuos, que esta es esta parte. Entonces, aquí nos falta la interacción y es muy importante. Fíjate cómo el valor de P, que es el que ya aprendimos a interpretar, tiene ahorita estos valores. Vamos a ver si cambian precisamente cuando le digamos que hay que incluir en el cálculo la interacción. Con el botón derecho del mouse, abro esta ventana y elijo opciones de análisis. Y en opciones de análisis, aquí dice máximo orden de interacción tiene un 1. Entonces, le vamos a decir que requerimos el 2 porque son dos factores. Entonces, le damos a aceptar y fíjate cómo aparece ya interacciones A por B. Y fíjate cómo cambia este valor que antes era 0.8, ahora está como 0.03, cambió totalmente. Entonces, esta es la forma de obtener la tabla de análisis de la varianza. Y bueno, como siempre, hay que interpretar estos resultados en el valor de P, haciendo uso de la otra herramienta, que es la gráfica de la distribución F de Fischer. Y entonces, ya estamos viendo que estos tres valores son menores de 0.05. Y en general, lo que quiere decir es que estaríamos en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Quiere decir que al menos uno de los niveles del factor A, uno de los niveles del factor B, sí tiene un efecto diferente sobre el índice de peróxido. Y entonces, también en el caso de la interacción, que es significativa, pues nos está diciendo que si hay una dependencia, ¿verdad? Porque también se está rechazando su hipótesis nula, que decía que eran independientes, pues, perdón, que eran independientes, ahora dice que son dependientes. Es decir, que al menos un nivel de A con un nivel de B, así juntos, tienen un efecto dependiente sobre la variable de respuesta. O sea, juntos hacen algo, hacen sinergia. Y eso es todo lo que ahorita podemos interpretar con la tabla análisis de la varianza. Y para eso, entonces, necesitamos la siguiente prueba estadística que tiene que ver con las pruebas de rango múltiple. Bien, entonces dejamos esta parte, le damos doble clic y nos vamos a ir en un siguiente video a revisar la tabla de las pruebas de rango múltiple, porque también tiene sus detalles y veremos también las gráficas de interacción. Bien, bueno, en esta parte, hasta aquí, si tienen dudas, ya saben que me pueden escribir sus dudas a laura.gasos.edu.mx. Nos vemos en el siguiente video, parte 2. Hasta luego.